muy buenas a todos aquí estamos en minecraft con el maravilloso el cole saluda va a agarrar su puta madre ven 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 acá donde está el premio no no mejor no ya hay varios ya hay varios donde están 3 estoy acá nomas agarrando ah te veo te veo te veo no 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 la vas cobre estamos en los mines estamos en los mines no? si si ven 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 ya sígueme sígueme ya lo que tengas lo que tengas te dejaste de detrás de tu tío acá no te encuentro cuida de acá ay te veo ay te veo ay te veo te veo ay te veo te veo chica estoy re nube hoy no puedo subir ay ay me mata que hace que hace se esta lo cuidaron se esta lo cuidando Uy hijo de perra me tiró una... Me mataron Me mató, me tiró dos pociones en el pringao No, métete, métete, métete para que me ayuden Ok, ok No, no te puede ayudar, me mando nada ¿En cual...? ¡Eh, venga, venga! No me mataron Me quedo con la madera Ok, y resumimos hasta que tenemos el nuevo server Volvimos, estamos en las minas En 20 segundos empieza esta barbaridad Tiki tenía que ponerme Ah, claro que yo la tengo Si Si, si, si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un re TNT agarre Tengo árbol, chica, ni Paranito ¿Van? Yo tengo 9 TNT, una espada de hierro Estamos re acomodados acá ¿Van a cerrar por volver ahora? Si, estoy yendo ¿Hace el lado? No Ni pute ve ahí Tengo como 3 cofibor No te metes Ok, hazla, hazla Guarda, guarda Hay que matar Te matas, te matas Te matas, te matas ¡Tirate! ¡Con Dios! ¿Cuántas veces te voy a tener que...? Es que te dije, te dije Ayúdame a matarlo Es que yo me caí Bueno, hoy no es nuestro día Pero volveremos por mal Mientras tanto Col quemándose Ay, yo me quería quemar Quiero ser popular Agua, hay que buscar agua Hay que buscar agua Me voy a morir Me voy a morir ¿Dónde hay agua? Acá, acá, acá Remy Map, sálvame Me cago en todo ¿Lag? ¿Dónde? Comprate una PC como la gente, negro ¿Dónde estás? En la lava Estos niños y sus labas Estos niños y sus labas Arre Acá, acá, acá ¿Cuál es lo que hace? Espera que estoy acomodando la pantalla Vale, nueve segundos Ocho Siete ¿Ya estoy oye? Te veo, te veo en los cofres Te veo en los cofres Ok, ok ¡Ah, cofres! ¿Dónde están los cofres? No, en serio ¡Ahí te veo! No... No corre, hermanito, muñeco Sí, no sé, porque... ¡Mirá! Ni corrí Y yo tengo dos de barritas de comida O sea, tengo dos manos ¿Dónde está? Me voy a morir de hambre Te veo, vente, 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 vente Pará que me ha robado un poco de... So, tiene, ¿eh? ¡Ehe, vente, 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 vente! ¿Qué, qué, qué? Vente para acá Acá, acá Acá, acá Ya no cobro de arena, ya no me van a ganar Corre, corre, vente ¡Eh! Agarraste el pan, ¿no? ¡Ven, ven, ven! ¡Cércate! ¡Cércate! Dale, cobre ¡Vamos a correr a la hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ahhh puta hostia, nos va a caer una hey, hijo de perra, odio cuando hace eso y ahora? vamos a por ese, vamos a por ese, mire 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 dale 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 yo pensé que ella lo había matado es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía es mía, es mía, es mía, es mía no te acerques, eh voy a aventar una poción a quien no me acerques oh, casi me pegás a mi lol, el hijo de perra el hijo de perra el hijo de perra que no un negro me esta pegando que pido y ahora es cuando corre por aca me salvo la arena sii y vos que dijiste que mi arena no me iba a salvar arena te amo casate conmigo toma, toma, toma ¿tienes comidita? ah, le tiré una poción una espada ven, toma, ven, ven fuá, este creo que es el peor kit que me pude haber elegido en la vida ¿que que? ¿que que? ¿que que? oh, super velocidad, super velocidad, super velocidad super velocidad ah, pero yo tengo la lentitud es malísimo el kit, este, nunca se lo elijan como eh, ayúdame a quitar aquí la ¿que? para el cofre este eh, 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 para el que le dice no se acerque ah, nos pego en el fechazo y no, no diamante, 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 diamante ¿que coño? me lo llevo para mi casa toma, toma para que me llevo el cofre eh, para casa ah, espera si se te dio comidita, comidita, comidita un gargain ah, los volviste a agarrar a vos ¿no? dame la zanahoria tenia una manzana, no? si oh, ok, ok espera, eh, espera, no te muevas déjame ahora ahora ¿dónde estás? acá acá hoy estoy en plan ciego ahí te veo dale que estamos ah, vas así re no tengo nada puto espera, eh no te muevas vean dale mata Isabela ya ahora hay uno a 86 dos dos vente, vente sígueme, sígueme ahí vino, ahí vino, ahí vino a este le damos caña a este le damos caña uy, odio como odio la lentitud, comidita es que este kit trae lentitud 2 tratá de no morirte, viste uy, mierda yo me fijo, se murió ¿se murió? ¿lo mataste o se murió? ¿le ha matado a mi madre? ¿le ha matado a mi madre? oh una pala arre, una, una reacha no ni para el hacha no se alcanza para una pala sí, para una pala toma eh para ti eh, mira, esto lo puedes poner que te la engañan si vamos me voy a hacer una casita de cactus you are coming uuuh estamos en el borde salí ahí, salí ahí estamos en el borde y viene un héroe alejate, alejate no, me estoy en una polla quité, 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 quité quité, quité quité, quité 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 Primero, primero, primero. Vienes, 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 vienes. Tomá, dame, dame cuándo. Tomá. Tomá, un guiso de hongos. Una espada de madera. Un bol me lo queo yo porque no tengo nada. Tengo una espada de piedra. Esto, esto, esto. Tomá mis porquerías. Una espada de hierro de filo. Tomá, tenés. Avientame la porción que tenía. Ah, tenía dos ahí. Tomá. Salpicante y una salpicante de veneno. Creo que tenía. Ahí está, eso es todo. Eso es todo por hoy, amigos. ¿Quién lo ha matado yo a vos? ¡Eh, lo maté yo! Ajá. Tengo un slot. Tomá, ven, 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 ven. No, pero para allá no, no vas a... Tomá, ven, aquí quédate, aquí quédate. Tenemos la capacidad. Me cago, tengo la lentitud de dos. No me sirve casi de nada. ¿Cuánto te queda? Once minutos. Espera, eh. Voy a poner que... A ver cuánto queda. Quedan doce minutos. Quedan tres minutos para la vez más. Ok. Necesito madera. Tomá, yo tengo... Tres tablones de madera, Tomá. Ven pa' aquí. Y también tengo palo. Y tengo un arco y flecha. No, no está. No está. No. Ven, sígueme. Epic file. Me cago el video. Me cago el video, la otra, ¿no? Corte. Tomá, ¿estás? Borde, 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 borde. Oh, voy, tu borde. No. Ah. Pará, pará, pará. Pará, pará. Empuje. Ah, ahí está por si tengo que volar. Ahí está. Empuje, empuje, empuje. Yo quiero la de empuje. Ok, vení. Pará, pará, pará. Ahí está, esa es de empuje. Ya está. Pará, pará, pará. Pará, que te cubrimos. Toma, toma, mira, toma. Te doy, te doy esto. Ya está, ya. Un salpicante de lentitud. Gabri Gamer. Hay uno que está así. Atrás, atrás, atrás. Está, está. Pero vamos por él. Pero vamos. Ven acá. Pero para allá no está, ¿eh? No, que acá hay otro. No, pero no está. Yo quiero sacar madera. Ah, pero que... Yo creo que estamos en la arena, me parece. Lo agarraron, ¿no? Este call... Ah, es todo para... ¡Vayan por el cofre! No, igual no tenemos nada que preocuparnos. Creo que... No tenemos nada que preocuparnos porque... El otro está a 209 metros. O no sé, la distancia. ¿Dónde está? Oh, está picante, está picante, está picante, está picante. Tengo dos, ¿vale? Tengo dos, ¿vale? No, muestres tú. Oh, oh, madera, 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 madera. No, 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 no. Se nos está acercando, Cole. Pero bruscamente. Se nos está acercando. Está así en... no viene por nosotros ese negro la tengo, ya la tengo, la tengo va a venir de allá mira ahí viene, toma, toma mira, mira, ve, te doy esto, eh te doy... ah, pero tú tienes arco, osea que tú sales, tú sales de los lejos mira, está allá, está acá, está acá, corre, ven, ven toma, put... uy, hijo de perra, medio vente, 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 por acá, por acá toma, gil uy, hijo de perra, dale, que le queda 11 días anda a meterle el meco hijo de perra me va a matar, me va a matar pero dale, dale, dale dale, dale, dale Kou, no te pongas en medio tiene... tenés 14, no te vas a morir tan rápido es que no tengo comida no te genero a ver, toma, toma, vení, vení por un gol vení acá estoy detrás tuyo ah, acá estoy ahí está, hay un gol hay que alejarlo, hay que alejarlo, hay que alejarlo y hay que bañer para acá, corre, vente eh, pero no tengo el gol de... toma, vente, 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 vámonos guarda, con el fin del mundo vente, 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 vente vente, vente, vente tengo cálculo, tengo... toma, mira, ven, pongo velocidad vamos a matar me cago por ahí corre está picando mandera, está picando mandera no, 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 no tengo... venenosa no, 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 no es a la ventura venenosa tiene veneno, tiene veneno lo mato, lo mato, lo mato lo mato, lo mato, lo mato se está yendo, déjalo, déjalo, déjalo que se va a morir solo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato que el veneno, el veneno, lo dejo con una de mina yo que tengo sólo una flecha no, 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 no Siempre nos cogan acá. ¡Eh, lo cogué! ¡Ah, me mataron! Salí tercero. ¡Arre! Ah, pero todos los negros tienen las mejores cosas. Yo con una cota de malla y unos pantaloncitos de cuarta. ¡Mátenme! El, bueno, cuarto. Corto hasta ir a otra parte.